Muy buenas, ¿qué os va a hacer de las aventuras? Soy Onimucha, estamos en un nuevo capítulo de Spellforce Continuamos con nuestro juego de estrategia en tiempo real y roll como mierda se llame Dios mío, que calor, como he dicho antes Vamos a hacer la roca de la tormenta Vamos a continuar un poquitín Vamos a entrar, Six, por favor, que no te quedes pillado por favor, de verdad, ya tuve bastante con... en la primera, eh Elfos, Elfos oscuros ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Garrero de runa! ¡Oh! ¡Garrero de runa, poderoso! Te escucha regular, pero bueno ¡Socorro, Skulls! Tenemos prisa, Granuja ¿Qué te ha pasado? Yanina Está muy enferma Nosotros trayendo Yanina Hulu, gran sanador Entiendo Pero gatos espantosos Nos atacan Gatos Ah, vale Nos separamos de Yanina Yanina perdida Ayudar Yanina No lejos al norte está Sí Ayudar Yanina Ir y matar Gatos espantosos Ok ¿Yanina? Pertenecía a la resistencia Vale Vale Creíamos que estaba muerta Ella era la razón por la que Dunham rompió el contacto con todos Tenemos que ayudarla ¡Hostia! Sí, quizás pueda llevarnos a Dunham ¡Qué fuerte! Sí Ir norte Seguir sendero hasta cruce Allí Yanina en alguna parte El hielo se ha derretido en dos segundos, tío El hielo se ha derretido en dos segundos Vale, por ahora todo bien No hay por... Fue por ella por lo que Dunham dejó la resistencia Explicó para que... ¿Cuál es la misión de la...? Estamos haciendo algo Eso es lo importante No tiene nada que ver lo que ha dicho y con lo que está escrito Pero bueno Fue por amor, mi gran guerrero No deberíamos tratar de liberarla Pero necesitaremos refuerzos Un monumento de orco ¿Tengo esto de orco? Ay, mira, sí Tengo una de cada Amigo Eh... Lo que estaba diciendo Eh, mira Aprendió dolor Grina aprendió dolor A lo mejor Es que yo Cada vez que tú entras a un mapa nuevo Como que se actualizan Y no tiene nada que ver con tu nivel Es que no lo sé No lo sé Yo voy a ir limpiando todo lo que pueda Vale Vale Eh... Entonces El tío ese Aparte de todo eso Hace dolor Interesante Mira, aquí están los exploradores Y aquí están Aquí hay arañas Y los gatetes Mira, aquí hay gatetes Ah, amigo Y ahí está Janina Tiene el mismo aspecto que la otra No sé por qué la han hecho así Pero bueno Vamos a por el explorador El explorador quitar Vamos a matarlo Vale Tenemos que hacer más Todos los que podamos Hay aquí algo de mineral No, ¿verdad? Aquí todo está Lenya ¿Hay lenya? No, ¿verdad? No podríamos ir a la guerra Mejor ¿No hay lenya? Entonces ¿Por qué me dan? Ah, que había más exploradores No vea lo que quita dolor, ¿eh? Dolor Quita 20 Ni comparación con la mierda Que quito yo Que quito 6 Exploradores Bueno El nivel 4, ¿eh? Pero no tiene nada que hacer contra nosotros Vámonos Vale Un arma de cada Como he dicho No se puede actualizar Por ti mismo Vale Tenemos dos caminos Este Y este Vale Este es de los perretes Vale Los perretes están aquí Y nos verán Ahora los matamos Me gustaría ver Qué es lo que hay por aquí Pero tengo que acercarme Imagino, ¿no? Para verlo Ahora mato a los perros ¿Los perros dónde están? Vale Se han dado la vuelta Amigos Que se han dado la vuelta Ok Pues vamos a ver Entonces lo que hay por aquí De mientras que tengo aquí Vale Tenemos 120 Vale Todos, todos Entonces iré allí a vigilar Si tú lo dices ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy herida? Ah, qué mierda Estoy quemada Vale Con esto ya estaríamos Vale Vale Vamos 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 Está muerto No hay nada más, ¿no? Lo hemos matado Vale Tenemos aquí Un guerrero de escaramuza Empezamos a tener Mira Descomposición En la armadura de una unidad Selecciona Servilidad mucho Lo que hace susceptible Ataque melee a distancia No me hace gracia Vale Estoy empezando a tener Algunos escudos Cocillas de armadura Anillo de acólitos Pero vaya Esto es magia negra Mira Esto necesita Tierra 5 Y algunas hachas Y espadas No está nada mal Lo que pasa Que son todo equipo De melee Vale Vamos a coger aquí Y vamos a matarlo Vale Con esto podemos hacer El pabellón de caza Lo único que hago Es trabajar Y trabajar Y vamos a coger Y vamos a hacer Un cuartel general pequeño No puedo No tengo el cuartel general pequeño Vale Pues entonces Vale Se recuperan rápido Los compis Si no No habría ninguna manera De que yo saliera de aquí Son muy buenos Vale Tenemos 3 Voy a destruirlo Con una bola de fuego Con otra bola de fuego Y me alejo Y ahora este de aquí Vamos a matarlo también Con otra bola de fuego Este ya me va a morir Y otra bola de fuego Hay alguna manera Ah mira aquí El tabulador Me gustaría tener otro botón Ya que el tabulador Yo que soy zurdo Vale Tallador de mazas Eso significa Que podemos crear Matones Vale Pues vamos a poner Los matones aquí Necesita nada madera ¿No? Total No necesito nada más Bien Vamos a coger ¿Aquí hay peces? No Ya ves tú Los peces hay aquí Una caca Voy a irme por aquí Y voy a poner Voy a esperar Y voy a poner aquí Leñadores Sí Algo por aquí Voy a esperar Aquí está 40 ¿No? Pues poneos aquí Ala Y yo Lo que tendré que hacer Es tirarme para los gatetes Mira Que vienen para acá también Vale Nuestro problema No es Jaina Nuestro problema Es que vienen Desde arriba No Jaina Ese es el problema Que vienen desde arriba Pero desde donde vienen Espías enemigos Mierda Muerto Vale Con esto yo creo Ya estaríamos Necesito mucha más maná Mucha, mucha más maná Mira Se ha abierto la puerta ¿Por qué? Mierda Mierda Mira Y aquí ¿Dónde salen? Vale Los matones Le voy a poner Que vengan aquí Vale Nada puedo tener 10 Vale 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 Con esto los luchadores Atacarán Espías enemigos Vale Vale Con esto ya está Esa zona controlada Vale He subido de nivel Y me odia A resistencia ¿No? Vale Pues siempre Inteligencia Sabiduría Y resistencia Absolutamente Siempre Tengo dos puntos de habilidad Que cuando suba el nivel Tendré Cuatro Que cuando suba el nivel Cinco Me dará bastante para magia Fuego y hielo Estamos indefensos Mierda Mierda Ahí estamos Perfecto Vamos Joder Llevan dos Tres Los enemigos son resistentes Al fuego Exploradores Vamos Con esto Puedo limpiar Esto de aquí Puedo limpiar Toda esta zona Mira Es muy poco Arañas Vale Aquí hay un guerrero De escaramuza Voy a dar toda la vuelta Vale Esto porque me lo da Vale Un combate ligero Y magia blanca Dos Armadura catorce Pues una mierda Vaya Y carisma Al final va a ser cierto Y todo Bueno Cierto no coño Si lo ponía en la wiki En la wiki Lógicamente Será cierto De que El carisma Aumenta la cantidad Que puedes curar Es que ahora mismo Tengo muy poco maná Sería No sería muy inteligente Podría ponerme arco Aunque sí que es verdad Que todavía no me ha puesto Me ha puesto ballesta Y ahí me gustan los arcos Podría atacar de lejos Exploradores Y Y Y magia Es que sí que es verdad Que como yo me ponga curandero Toda la magia Se me va a ir En atacar O como yo me ponga A hacer auras Toda la magia Se me va a ir a atacar Y yo quiero ser ofensivo Así que podría ponerme arcos Yo creo que es una buena idea Una muy buena idea Arcos Bueno voy a esperar Recuperarme Aquí Lo bueno Mierda Ya me han visto Mierda Bueno Si me los matan Algo más Vale Un luchador Quitar Y es lo único Que hay por aquí ¿No? Pues vale Vamos cargándolo Vamos 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 Vale Lena Está a punto De morir Por Como Si no fuera muerto ya Bueno me voy No pasa nada Hemos matado a uno Ah Es worth it ¿Queríais que Quería que atacaseis Tontos Lógicamente Vaya a morir Todos Estáis tontos Tío Atacar a base Principal Así como así Es que Estáis tontos Bueno venga La he cagado La he cagado Muy mucho Vaya esto No mataría uno Ahí vienen Todos Vale Vamos Ataca Vamos Muévete Muévete Mierda Es que tienen que ir Viniendo Venga Ahí estamos Vale A mi señal Vale vamos Uff Ala Vámonos Yo veo lo rápido Que se recuperan ¿Eh? Ya Guerreros de la runa A mi Lo rápido Que se recuperan Tío Dios mío Espera Que se pueden mover Pues vamos Aquí Aquí Que yo no sabía Que se podían mover A mi señal A mi señal Vámonos Vámonos Todavía no quiero atacar La ciudad principal Hasta que nos salve A la otra chica Por si acaso Me da una misión De matar A los bichos O si se buguea O algo Así que vamos Para acá Todos Y este Exactamente Nos encargamos De aquí Ahora nada más Quedan Dos Esto está tirado Y estos dos Sanadores Los pobres Que se vengan Conmigo Tienen que cruzar Vaya Aquí están Vámonos Seguidme Pues me ha gustado La idea Ya que me gustaría Alguien a distancia Voy a ponerlo En lugar de curandera Y de favores Lo voy a poner Con arco Arco Y me haga 100% elemental Es que no merece La pena Tampoco tener Mucho Mucho Muchos Hechizos diferentes Porque es que El maná Ya habéis visto Se lo consume todo Ay Dios mío El de verde Yo creía que el sanador Curaba Pero no cura A mi orden Únicamente está ahí Haciendo lo tonto A mi señal Es una emboscada Listo Ah mira Si Que cura Hala Vámonos Janina Te agradezco la ayuda Conozco a tus compañeros Pero a ti no Soy un guerrero de la runa Buscamos a Dunhan Exacto Dunhan es en necio No te gustará lo que encuentres ¿Qué ha pasado? Los Eskers dicen que un malo Se está asolando Es una maldición Una maldición que nació del amor Y se convirtió en odio Vale Alguien me ha visto Una vez me cortejaron dos hermanos Un orgulloso guerrero Y un apacible mago Vale Su esfuerzo por ganarme Se convirtió en disputa Y finalmente en odio Hostia Su disputa dividió la resistencia Y amenazó con destruirnos a todos Nos ha costado muchas vidas Y finalmente La mía ¿Está muerta? La única razón por la que estoy aquí ante ti Es porque uno de los hermanos Encargó a un mago negro Que volviera a traer mi alma Del dominio de los muertos Vale Pero a cambio Sacrificó la suya propia Ahora es una criatura ciega Llena de resentimiento Y yo estoy viva Pero una criatura extraña Ha vuelto conmigo Desde más allá del umbral De la muerte Un espíritu Aferrado a mi alma Oh eh Ahora esta criatura Murmura sobre su sed de sangre Día y noche Roba mis sueños Y se regodea en mi miedo Ojalá me hubiese dejado En el dominio de los muertos Jo ¿Era Dunhan uno de sus hermanos? Sí Él fue uno de los que me impusieron este destino Es temperamental Pero buen luchador Su hermano Setrius Es todo lo contrario Una vez luchamos los tres juntos Con Reowis Para la resistencia Dunhan es un líder nato Y las tropas de asalto Le eran leales Ok Pero ahora se ha ocultado Tras muros y mercenarios Resistencia y libertad Ya no significan nada para él Incluso ha echado a Reowis Su hermano de la runa Ven Te llevaremos al sanador Mi mal no es uno que tú conozcas Algo reside en mi interior Quién sabe Quizás la muerte sea mi mejor escapatoria No te pasará nada Te llevaremos a salvo a tu sanador Que él decida qué hay que hacer El pueblo de Ulu está hacia el este Más allá del barranco de las garras Hay un largo camino Y los Kithars andan arrasando Pero ve tú por delante Yo te seguiré Pues nada No puedo cogerla, ¿no? Vamos para allá Hacia el este Ha dicho, ¿verdad? Hacia... Es decir, esta zona Ok Pues lo suyo es limpiar Toda esta zona de tigres Y los que vengan de aquí también Aquí hay unos cuantos ya, ¿eh? Así que voy a dejar A lo gordo aquí Y me voy a ir nada más con los héroes Adelante ¿Qué me ha dado? Me ha dado unos pantalones Ah, bueno, no me ha dado hechizos No, sobre todo, ¿no? Pergamino, explosión de hielo Nivel 1, nivel 1 Vale, pues lo voy a coger Y tenemos pergamino, curación nivel 1 Curación nivel 3 Vale, este es para venderlo Y ahora me puedo poner Explosión de hielo ¿Qué hace? El objetivo se encuentra durante un instante Y pierde puntos vitales Durante un corto periodo de tiempo Vale Ahí estamos Y los va curando Perfecto Vale Vale, los voy congelando Voy atacando Que es lo que yo quería hacer Pero Perfecto Hacemos una gran combinación ahora, ¿eh? Vale, que con esto Se limpia esto de aquí Y lo de arriba Es las arañas Que voy a hacerlo ahora mismo No sabía que eso era parte Joder, ahora tengo que dar toda la vuelta Lo he visto así Y ahora mato a este Y consigo el cofre Vale, todavía no puedo hacer Ninguna fortaleza A mi señal A mi señal Ala Aquí Es una emboscada Se rompe esta también No vea Se empiezan con los Los bichitos estos Ala A la mierda No vea Pobrecillo Pues el sanador No está tan mal Tiene un aura de curación Es que el aura de curación Está genial Pero para eso requiere Que haya un héroe Nada más Constantemente Nada más Con el aura de curación Porque Es que Es que Es que tarde o temprano Pierdes todo el mana Y yo ya pierdo todo el mana Simplemente atacando Vale Se rompe Se rompe